hola a todos estamos aquí en un vídeo donde fortnite ha dicho apoya a un creador vale que es esto es un evento que van a hacer para que puedas apoyar a tu streamer youtuber favorito cuando tú compras pavos vale tienes que rellenar una inscripción que yo ya la he rellenado y bueno te inscribes y te apoyan bueno te aceptan si cumplen los términos después de que acepten la solicitud pues conseguir seguidores en el juego y luego conseguirás dinero real a cambio de pagos que gasten tus seguidores ya estos si vosotros os gastáis pagos me dais dinero a mí para esto como es yo ya me inscrito y me han dicho gracias por tu interés vamos a recibir van a revisar si cumplo los requisitos vale los requisitos son estos vale en qué consiste pues consiste en un tiempo limitado un evento que los creadores admitidos recibirán 5 dólares vale por cada 10.000 pavos por cada 10.000 pavos recibo 5 dólares que los jugadores que deciden apoyar los gasten en el juego eso se aplica a los pavos gratuitos que consigan hasta los pavos gratuitos se suman además de cualquier cantidad de pavos que compren entonces si vosotros tenéis el pase de batalla y conseguís pavos gratuitos a mí si llego a 10.000 pavos pues me dan 5 dólares pero primero me inscrito pero me tienen que aceptar vale y luego se supone que yo puedo meter meteros a vosotros o algo no sé muy bien cómo funcionará pero bueno poco a poco primero me tienen que aceptar porque organiza este evento pues bueno ha querido celebrarlo por el primer año de fortnite como pueden ganar dinero los creadores los seguidores mostrarán su apoyo a un creador introduciendo su nombre de usuario de epith mediante el botón apoyar un creador que se encuentra en la tienda de battle royale vale os dejaré esta web para que lo leáis vosotros el evento durará de la semana del 8 de octubre hasta el 31 de diciembre vale estamos a poco ya ya el lunes empieza vale quien pueden participar los creadores de vídeo streamers de historias artistas crossplayers músicos referentes de la comunidad haber creado y publicado contenido de regular de fortnite eso yo lo he hecho tener más de mil seguidores lo tengo en este caso twitter tengo mil seguidores completar el acuerdo de afiliación y cenizar conmigo de conducta de creadores esto creo que lo tengo que hacer pero bueno la haré ahora después tener la capacidad de recibir pagos mediante un método permitido eso también lo puedo como gente de regiones también de audiencias tipo de contenidos así que bueno seguro que me aceptarán supongo no pueden participar china irán corea del norte y bla 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 que podría salir mal nunca habíamos organizado un pro para que pueda ver retrasos en los pagos si hay mucha demanda de inscripciones pues serán evaluados los creadores serán ricos con este evento lo más probable es que los de las sean modestos nuestros ingresos dependen de la cantidad de jugadores que apoyen en el juego por ejemplo si vuestros jugadores seguidores gastan 50 mil pavos en el juego conseguirán 25 dólares vale esto quiere decir que los creadores tienen que hacer anuncios con clip bay no tratan de ser auténticos los creadores con más sentidos han conseguido llegar al más público a larga siendo ingenuinos y divertidos a ver esto qué significa si hoy consigo que vosotros os gastéis 10 mil pavos consigo cinco dólares pero bueno que me da un poco igual yo me inscrito para participar en el evento y ya está si conseguimos llegar a 10 mil pavos bien que no pues nada tampoco pasa nada pero que si os gusta mi canal y queréis apoyarme pues podéis hacerlo vale si me aceptan que vamos a ver si me aceptan porque mi canal pues es pequeño tampoco es que sea grande pero si cumplo los requisitos porque a mí me siguen bueno en tweets cuando me siguen 800 personas en twitter mil no sé bueno en fin que eso que me podéis ayudar si queréis haciendo pavos está en noticias de fortnite le dais aquí a aquí y os lleva a esta página que estoy yo y podéis leer todos si queréis nada más poco más si me queréis ayudar en este evento que es del 8 de octubre al 31 de diciembre a conseguir 10 mil pavos pues gracias como digo también se aplican los gratuitos que los que consigáis a través del pase de batalla nada más nos vemos en otra